Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y vamos a seguir comentando este vídeo Joder, tengo una cara de, oh Dios mío, un gato, mirad, mirad como miro al gato Estamos mirando mal, uy, se ha dado cuenta y se ha ido Tengo al gato ahí mirándome, pero está puesto así, mirando todo el directo, mirando todo lo que hago Bueno, vamos a ver Y este está, este tío, este tío está mirando con hambre al gato ahora mismo Nos hemos quedado los tres con una cara de mierda Este, este te está seduciendo Este está muy seductor, muy labios ahí No sé, las peles te me monto Sigamos Un mercado laboral tan rígido deja mucha gente en el paro Pero bueno, si hay que despedir, no van a despedir a quien se esfuerza Si pueden elegir, claro Y la sociedad en general Si van a despedir, no van a despedir a quien se esfuerza Claro, todo el mundo sabe Espera un momento Y la sociedad en general No van a despedir a quien se esfuerza Si pueden elegir Si pueden elegir Y la sociedad en general La típica frase, no Si van a despedir, no van a despedir a quien se esfuerza Claro, todo el mundo sabe que los despidos también son cosas absolutamente racionales Y que nunca despiden a nadie por ninguna motivación Que no sea el desempeño laboral No sé, tío, tú has trabajado alguna vez O sea, vives en España, te mueves Pues muchas veces no se despide por antigüedad Porque la indemnización es burrísima Y gente muy improductiva A empresas les sale más rendable mantenerla en el trabajo Y esperarse a que se jubile Que despedirla por el pastizar que cuesta Eso Trabas a la meritocracia que pone el Estado Mientras tanto, hay jóvenes que sí que tienen energía Que quieren trabajar y demás Que no pueden Pero a ver, que haya casos en que despidan a alguien Pues porque les cae mal O porque no sé qué O porque no sé cuántos No quiere decir que haya una tendencia Pues despedir por productividad Y puede ser que haya empresas Que no despidan por productividad Pero las empresas que sí que despidan por productividad Pues prosperarán más de las que no Mientras no haya subvenciones y rescates Una de dos ¿O que no quieres ver la realidad? Porque tienes la cabeza mentira en el culo, tío Porque es que estás diciendo una cantidad De tonterías por metro cuadrado Que de verdad Yo es que no Qué buenos argumentos No consigo entenderlo No consigo entenderlo Es decir Estás diciendo Qué bueno La gente que está en paro Obviamente no es por culpa suya Que alguno habrá Pero qué bueno Que si te esfuerzas Te irá mejor Haz algo con tu vida ¿No? Es decir Aquí la bipolaridad máxima ¿Qué cojones? Os he dicho que en España Hay una alta tasa de paro Por la rigidez laboral Que lo más probable Es que la gente que está en paro No sea por culpa suya Que no quiera trabajar Porque Pues es estúpido Pensar Eso Porque en países donde hay Pues más libertad económica Más facilidades para trabajar Y tal Pues las tasas de paro Son del 2, 3, 4% Entonces evidentemente es impensable Un país con una tasa de paro Del 16% Simplemente porque la población Es vaga Y digo Que aún así Aún así pues habrá gente Que efectivamente esté en paro Por vaga Pero luego hay otros Que pueden salir del paro Porque se han esforzado mucho O porque han conseguido ciertas cosas Entonces digo Si estás en paro Pues Y quieres dejar de estar en paro Pues lo más probable Es que para salir del paro Pues haga falta Que hagas algo Si te quedas en el sofá Pues es muy difícil Que venga alguien a contratarte Que bipolaridad hay Es que No entendéis los matices No entendéis que no todo es blanco o negro Pero es que te iba a estar diciendo Que España es un país Donde las trabas Impiden Que si te esfuerzas Tú consigas las cosas Es decir No son las desigualdades estructurales No es el sistema Si joder Es que estoy hablando del propio sistema Precisamente lo que te impide prosperar Son un montón de regulaciones Que impiden Pues emprender Contratar Y demás No, 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 no Es que precisamente Estoy hablando de cómo está montado el sistema ¿Qué cojones piensas que es eso? El Estado Es que te lo impide ¿El Estado no es el sistema? ¿Qué cojones es el sistema entonces? Todo Todo es el sistema Es el Estado que impide Que la gente prospere Gracias a eso ¿Quién pone las leyes? ¿Quién pone las regulaciones laborales? ¿Quién pone los contratos laborales? El esfuerzo Y que en un sistema Donde no hay absolutamente ninguna regulación Y absolutamente ninguna traba Entonces ahí sí Cuando precisamente Lo que está impidiendo a la gente prosperar Es que la riqueza Se acumula Los privilegios Se acumulan Y que por lo tanto Quien nace con mejores condiciones Entonces ¿Por qué no hay Correlación Entre desigualdad y paro? Pero sí que hay correlación Entre rigidez laboral y paro A ver En Chile La tasa de paro Es del 8% Y la desigualdad Es muchísimo mayor Que la española Porque el paro Es más bajo Condiciones Y quien lo tiene mucho más fácil Y quien nace con peores condiciones Lo tiene más difícil Eso no tiene nada que ver ¿Qué pasa? Que la gente en otros países No nace Mal No nace con problemas Solamente nace con problemas en España España es de los países del mundo Con más paro Es el peor país del mundo Donde más pobreza hay ¿Qué estupidez? ¿Qué estupidez más grande? Joder Desempleo No, si era Países por Tasa de desempleo Vale El país del mundo Con más paro Es Sudáfrica 33% Después Brasil En 2021 Y luego España España es el tercer país Del mundo con más paro España es el tercer país Del mundo con más paro ¿Me estáis diciendo Que España es el tercer país Del mundo Con pobreza? O sea Bueno, vale Os habéis librado África Parece que no hay datos De África Pero Más que Argentina Más que Chile Más que Colombia Más que Venezuela Más que México Más que ¿En serio? ¿Me lo decís en serio? ¿En serio? Y estoy seguro Que la tasa de desempleo De estos países No es del 13% Estoy segurísimo Pero vamos Lo que pasa es que es difícil Tomar los datos ahí Pero Que no Que joder Que es estupidez Mira La tasa de desempleo Del Congo Es del 5% A ver esto Bueno Bueno A ver la Etiopía No lo encuentro No De Etiopía No hay datos Lógicamente Me gustaría Mira Sí Lo tengo La tasa de desempleo De Etiopía Es del 3,7% Etiopía Etiopía De verdad España está peor Que Etiopía De verdad No es No puede ser que España Tenga una legislación laboral Más estricta que Etiopía Eso Si no Podemos pensar que El salario mínimo de España Es más alto que el de Etiopía Hay más regulaciones Más trata Más legislación laboral Más convenios colectivos Eso puede ser Pero Hay más pobreza en España Que en Etiopía En serio Joder Hostia puta Que como Como argumentan tan mal Como razonan tan mal Es que de verdad Achacar La pobreza estructural Al paro de España Joder eh Etiopía tiene menos Pobreza estructural Claro que sí Hostias eh Pero es que esto es grave Una cosa es que haya Yo que sé Malas interpretaciones Esto es que Pero esto Es que esto es muy fuerte Que lo crean Uff Con el Que se regule o no se regule El mercado Vale A priori No tiene nada que ver Con lo que estás diciendo Entonces pues bueno Vamos a dejar aquí el vídeo Vamos a dejar aquí el vídeo Porque la verdad es que Los otros minutos Tampoco dicen Eh Nada más Pero bueno Ha quedado claro Como eh Esta defensa Que hace De la Supuestamente De la cultura del esfuerzo De que si te esfuerzas Es mejor y tal Lo hace Y no te hace una defensa de esto Contraponiéndolo a un discurso Con el que no está a favor Pero sin darse cuenta Por el camino Primero Ha ido por los cerros de Úbeda Y segundo Ha dado la razón al chaval Muchas cosas Si es que no puedes negar Vamos a ver Había un debate Entre dos chavales De blanco o negro Y entonces yo he explicado Y entonces yo he explicado Lo que hay El matiz El gris Tan sorprendido estás Hay realidades Que no puedes negar Adria Entonces Yo te aconsejaría Que te prepararas mejor Bueno Esto de Etiopía Es de Del banco mundial Estos son datos Del banco mundial Que me prepare mejor Las cosas Los vídeos Que leyeras un poquito más Que parecieran mayores argumentos Porque Sí porque es que Eso tener matices En mi opinión Uff La verdad Es que me ha parecido Un vídeo impresionante 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 Porque es que me ha dado La sensación de que Has ido improvisando Sobre la marcha Totalmente improvisado Y aún así me ha quedado Muchísimo mejor que a ti Que no queda claro Ni lo que están defendiendo ¿Te has visto el vídeo Tres veces con esta cuatro? Que no queda claro Lo que estoy defendiendo Si lo he dicho explícitamente Y es súper claro ¿Por qué? Ni cómo Si no ofrecen ningún dato Si no ofrecen ningún argumento Y si no ofrecen nada Y no me quería ir a los comentarios A ver lo que te ha comentado la gente Porque es que me da Me da miedo Me da hasta miedo ¿Vale? La gente diciendo Es que los de izquierda Oigan el esfuerzo Miguel se donated Dos euros Through super chat La gente inventa datos Que luego creen Sigue así Ya, ya Ay, hostia Andoni Ay Ay, ay Ay, como escribes el ay Hay algo de no más Que de esfuerzo Lo que Lo que más odian Es al que se esfuerza Es que Es que Es que La cultura de la fuerza Es mala fuente Mi envidia En fin Es que Si, además Este discurso Está muy extendido Porque al poder le interesa Es decir El problema Poder Si entendemos el poder Como el Estado El Estado es totalmente Existencialista Y quiere redes clientelares De gente que no vale Se vale por sí misma Y crear dependientes No es estructural Es personal No es el sistema Este hecho para que las élites Se postreguen en el poder Que es lo que está pasando Es culpa tuya No que lo he exportado bastante Entonces, bueno Pues nada Hasta aquí la sección De desmontando a la extrema derecha Hostia La rosca La rosca nos ha hecho raíz Una raíz de 10 personas Buenas ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo va? Me parece a mí Que llegáis un poco tarde Chicos y chicas Pero bueno Bienvenido Están los de El de al descubierto Me dijo que igual comentaba Esto Que me clavizara con el directo Se me ha olvidado totalmente Le he dicho Voy a comer Y luego tal ¿Cuál es su...? Al descubierto ¿Cuál es su...? ¿Cuál es su Twitch? Tengo ni idea De cuál es su Twitch ¿Lo pondrá por aquí? Ese... Hostia Joder Ese Revoluter Spanish Revoluter ¿Spanish Revolution? ¿Tiene algo de ver Con Spanish Revolution? ¿Están viéndome? No, no están aquí Bienvenidos y bienvenidas Aquí estamos Ya acabando Acabando el programa Bueno, faltan Faltan Siete minutos de vídeo Nada Hemos estado hablando Un poquito de la meritocracia De la falsa meritocracia Que te quiere depender Desde el sistema Capitalista Y bueno Desde la educación Que forma parte De los valores sociales Del sistema en el que vivimos Transmitir la idea De que el esfuerzo La competitividad Y todas estas cosas Son cuestiones individuales Y que en base a eso Tú lo puedes conseguir todo Puedes conseguir mucho Y que... ¿Pero qué colegio te dicen Que lo puedes conseguir todo Esforzándote? ¿En qué colegio te dicen Que puedes ser Bill Gates Si te esfuerzas? ¿Alguien de vosotros Os ha dicho eso en el colegio? ¿O en el instituto? ¿O en la universidad? Pues espera Porque uno lo consigue De manera más o menos mayoritaria Se debe a que no se ha forzado Lo suficiente O a que no ha hecho bien las cosas Y hemos estado viendo Que son mentira Con datos Y como además La defensa Que se ha hecho Por parte de Libertad Y lo que surja Por parte de Adrián A estas ideas No ha sido nada consistente No ha cortado ningún dato E incluso A la hora de razonar Los aspectos más esenciales Y que además Como se ha visto en los comentarios Un vídeo que decía Que no afectaba Y yo he dicho Que sí que afecta Pues bueno Del vídeo Se recorre a lo de siempre Es que los izquierdanos No quieren esforzarse Están en contra de esforzarse Son unos envidiosos O sea al principio del vídeo Has dicho que no sirve para nada Esforzarse Por eso es propia Por eso tal Por eso cual Y lo que no quiere Enervarse por sí mismo Cuando es una total Absoluta y completa Mentira ¿No? Porque no se No están defendiendo O argumentando estas ideas Desde la racionalidad Sino desde el ataque ¿No? Tú con tu sistema Lo que quieres Es precisamente Conseguir éxito Y conseguir prosperar Sin esforzarte ¿No? Y por eso fracasa No tiene nada que ver Con cuestiones racionales Es un debate Que ya está viciado de base Y hemos visto Que la premisa de base Y a partir de una falsedad Con respecto Ya no solo a un rival político O una persona que piensa diferente En un vídeo O una intervención Sino en el propio texto Que estaba leyendo ¿Pero cuál ha sido? ¿En qué mentido? ¿En qué? No han enseñado nada De tanto lo que le daba la gana Sí que esto lo hace mucho La verdad Y además Que todo esto de no Es que lo que tienes es envidia Es que tal Son todo excusas Para mantener los privilegios De las élites ¿Pero he dicho yo En algún momento envidia? No lo recuerdo Igual sí Pero no lo recuerdo Es un poco de lo que va la cosa Es decir Esta gente Se mata por defender A los multimillonarios Si lo que queremos Es que queremos Es quitar todas las regulaciones Que han conseguido ellos Para privilegiarse a sí mismos Incluso a veces argumentan Que existe fobia A los millonarios Y tal No sé qué A mí Si un millonario Se ha hecho millonario Porque ha desarrollado algo Ha emprendido y tal Y sin la ayuda del Estado Ni de quitar competencia Mediante la fuerza Y todo el rollo Ha llegado a ser multimillonario Pues solo satisfaciendo Las necesidades De los sus clientes Y dando un buen servicio Chapo Me parece perfecto Es que encima Esa persona Ha hecho Ha hecho Más rica A las demás personas Ha hecho que tengan Mayor capacidad adquisitiva Imaginaos Que Yo que sé Yo desarrollo Una forma De hacer Pan Que Y puedo vender El producto A la mitad de precio Llevándome Pues un porcentaje ¿No? Mi comisión De Mis devoluciones Del capital Mi rentabilidad Pues entonces De golpe Un montón de gente Me comprará pan a mí Y empezaré A poner tiendas Para vender pan A la mitad de precio Y Me comprarán pan Me comprarán pan Me comprarán pan Y yo me haré muy rico Porque mucha gente Come pan La gente es hincha pan Y yo Lo hago a mitad de precio Entonces Me voy a hacer yo más rico ¿Eso significa Que la gente Se va a hacer más pobre? No Porque la gente Seguirá teniendo El mismo salario Lo que pasa Que ahora De todo el mundo Que dedicaba A la subsistencia Pues dedicará Un poco menos No será una barbaridad Menos Porque el pan Tampoco Repercute En la economía De una forma Super bestia Pero Gastará la mitad De empan Entonces les hago Al mes Unos eurillos Más ricos Todo el mundo Sare ganando Y unos eurillos Más ricos Por el desarrollo Que he hecho yo Más unos eurillos Más ricos Por el desarrollo Que hace otro Otro más ricos Por el desarrollo De otro Otro Al final Se acaba mejorando La calidad de vida De las personas Aunque hagan exactamente Lo mismo Y Nanakase Gracias Por regalar la suscripción A quien me gusta Cuando son el colectivo Que puede hacer Literalmente Lo que le da la gana Y más o menos Que lo hace Y todo esto Pues eso Excusas y excusas Para mantener O sea El problema Está el rico O el pobre O el clase media Que se asocia Con el estado Y que reprime Coactivamente A los demás Si eres rico Por simplemente Satisfacer las necesidades De los demás Chapó Perfecto No tengo nada En contra tuyo Los privilegios De las élites Que además En muchos casos La mayoría de estas élites No se han esforzado nada Y es que lo hemos visto Con el ejemplo De Florencia Que las mismas familias Millonarias De Florencia Uff Ese estudio Es pa' echar de comer aparte Ya Otro día Día de hoy Es lo mismo Hace 500 años Y así además Estudio estaba falsado Ya Que había muchos más casos Que ahora mismo No recuerdo Que eran los mismos datos O sea En España Bueno El franquismo Quiero decir Que todas De casualidad Vienen todas De lo mismo Y todas Por prebendas Fascistas En plan Que si el padre De la falange Que si tal Hay que ver Que malo Es el intervencionismo Del estado Que malo El corporativismo Y las ayudas Públicas Y todo eso Yo creo que Hace una cosa Que me acabo De la mente Me recuerda Que salió Un anuncio De bimbo Buen dato A mi no me suena Que anuncio de bimbo No A mi tampoco Ya lo veré Ya me lo pasas Por 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 Twitter Ya me lo pasas Por Twitter Si quieres Pues bueno Nada Si no tenéis Así ninguna Preguntilla más Vamos a ir cerrando En breves Que ya va siendo tarde Os recuerdo Que somos Aldescubierto.org Muy importante Una ayudita Y además Que no cuesta No cuesta mucho ¿No? Pero porque una ayudita ¿Por qué? ¿Por haberse esforzado Y hacer el directo? ¿Queréis una ayudita? Si la esfuerzo no Y por supuesto También os aconsejo A todos estos Pues bueno A la gente que os gusta Que haga contenido Progresista y tal Si les podéis seguir Porque es muy importante Empezar a crecer En especial Como ya os he comentado Antes en YouTube Estamos empezando hace poco Subiendo vídeos y tal Así que si nos podéis Dar un empujón ahí Por supuesto Si nos podéis seguir Personalmente en Twitter Pues también ¿Por qué no? Mi cuenta de Twitter Como se esfuerzan Para que les sigan Pero si no se viene para nada Adrián Adjuste Pepsi Como la veis ahí arriba Y por supuesto Intentar ayudar económicamente Sea Spanish Revolution Suscribiendoos a Twitch ¿No? Que lo podéis hacer Con Amazon Prime O apoyándonos económicamente Al descubierto Para que así Hombre Pablo ¿Qué pasa? Pues podamos seguir ¿No? Y bueno Seguimos trabajando Dentro de poco Queremos empezar Con los vídeos para YouTube Queremos también empezar Con más charlas Incluso con Tenemos que hacer un vídeo Tenemos que hacer un vídeo Tú y yo Oye pues mañana Podríamos hacer tú y yo Un vídeo Algunas campañas Y tal Que ya os contaremos Un poquito más Cómo estamos desarrollando Y viendo un poco El futuro de nuestra iniciativa Y nada Desde aquí La entrevista con Roberto Bien Vamos a hacer Por aquí Nos han pedido Una raid Vale Pues ya estaría He visto que había Un comentario Que me ha hecho mucha gracia A ver si lo encuentro Ah pues no No sería aquí Y este Creo que era este Hay una persona Que he puesto un comentario Como intentando Dejarme mal De alguna forma Y entonces Intenta mostrar Mis contradicciones Y dice por ejemplo Adria Dos puntos Yo Adria sería yo No ese otro Adria O sea Ese se llamaba Adria Yo también La violencia Machista No existe Es violencia Sin más Lo que digo Bueno a ver No digo que no exista La violencia de género En todo caso Un machista Que haga Puede estar Caso Un asesino En serie Que vaya Solo por mujeres Hay casos Pero son contadísimos Pero bueno En tema Pareja Y tal Que no se ha encontrado La motivación Nunca de todo esto Entonces dice La violencia machista No existe Also Adria Le pega un puñetazo A una chica En una discoteca O sea Madre mía Es lo mismo Defenderte de alguien Que te ha agredido Es lo mismo Que la violencia machista Claro que sí Adria Es lo mismo Es Es que Es que solo con el relato De la víctima Ya te enjuician No hagáis un mitú Also Adria Gente Me acusan de pegar a alguien Créedme Solo a mí Y arropadme Como si fuera un mitú ¿Cuándo he dicho ello? Lo que os he dicho es Está grabado Os lo voy a enseñar Y va a ser la hostia Eh Adria Los progres no saben argumentar Also Adria Eso es una chorrada Y no argumenta más ¿Eso cuándo ha ocurrido? Adria El esfuerzo es necesario Y los progres se quejan de todo Also Adria Youtube me ha desmonetizado todo Dadme dinero Que paso de esforzarme en reclamar ¿Eso cuándo ha ocurrido? ¿Cuándo he pasado? O sea Hice un vídeo explicando Youtube ha desmonetizado Muchísimos canales Por error Eh Voy a estar unos días Que seguramente no suba nada Porque no lo voy a monetizar Si queréis que suba vídeos Pues yo que sé Donadme Y que sea rentable Igual me tomo unas vacaciones Eh He reclamado Y me han dicho Que tardará unos días Y esto lo que entiende es Ya está No tengo más monetización Y O sea Este tío básicamente No se esforzará en ver el vídeo Se ha inventado la historia Adria Es que los progres hablan sin informarse O sea Ni está informado en economía Ni sabe de marxismo Ni activismo Ni nada Para ver cómo le dan Un repaso Vean el vídeo de Roxana Kramer Y alude a un vídeo De Roxana Kramer Manipuladísimo De que pilla Recortes míos Y los modifica Para hacer decir otras cosas Y que yo le contesté Y hay momentos Que puse por Twitter Que ya no Esos han perdido Por desgracia En cómo modifica Todas las cosas Que voy diciendo Y es espectacular Ese vídeo Adria Es que los progres Incitan a la señalización Y al acoso Oso Adria Haces 12 vídeos Respuestas insultando A cualquiera que le rebate menciones Te reto que encuentres Insultos míos O sea Lo que hago es rebatir Los argumentos Pero meterme con la persona Jamás lo he hecho Y los progres Sí Los progres Insultan Dicen Ida a reportar este vídeo Esto lo hacen Adria Es que los progres Montan redes Para adoctrinar Y usan bulos Colso Adria Sale como canal Asociado A Eda EdaTV 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 Eda Estado de alarma Estado de alarma Medio de saber negra Que tiene tres condenas Para inventarse bulos Es la primera vez Es mi primera noticia De que estoy En EdaTV Me acabo de enterar O sea Me enteraron En este comentario No tenía ni idea De que yo estaba ahí No sé si estoy ahí La verdad No tengo ni idea No sé si No sé ¿Dónde estoy? O sea ¿Estoy ahí? Ay No puedo verlo Sin registrarme Suda Suda ¿Y además ¿Qué tendrá que ver? Adria Ni machismo Ni feminismo Ni izquierda Ni derecha Olso Adria Soy facha Y no lo admito Sí Quiero un gobierno Totalitario Que lo gestione todo Y que sea corporativista Y tal Sí Están súper bien informados De verdad Esta gente es fascinante Hasta aquí el vídeo Suscribíos ¿Qué tendrá que ver? Adria ¿Qué tendrá que ver? Gracias por ver el video.